Hola, Último Día Hábil del Año. Último Día Hábil del Año y acá estamos trabajando, como siempre, pensando en los chicos y en las chicas de Salto, para tratar de ofrecerles un verano con una propuesta entretenida, una propuesta divertida y para que pasen un verano alegre. ¿Vuelven las colonias de verano? En realidad la propuesta es programas abiertas de verano. En este año estuvimos trabajando en forma articulada con el municipio y la Dirección General de Cultura y Educación en una propuesta que nos permita garantizar el SAE, el servicio alimentario y una propuesta recreativa con prácticas acuáticas, o sea, con una propuesta de agua, que este año como novedoso lo que tiene es que vamos a utilizar el balneario. Si bien por ahí a muchos les da miedo, muchos se asustan, pero obviamente vamos a tomar todos los recaudos necesarios para que los chicos estén cuidados, para que estén mirados y para que estén atendidos y lo necesario para que no suceda nada. O sea, los chicos van a ir a su escuela de origen, de ahí van a ir al balneario, volverán y tienen la dieta asegurada al mediodía. Exactamente como lo dijiste. Lo que sí quiero decirles es a la comunidad de Salto, les digo a las familias que por ahí tienen dudas, se han inscrito sus hijos en la propuesta a través de sus escuelas de origen, las sedes van a ser la EP1, EP7, EP29, EP3 en el Distrito de Salto, Escuela Secundaria 6 y en Arroyo Dulce, EP16. Que se acerquen, que se inscriban, que el martes a las 10 y media de la mañana los esperamos para que puedan ir a inscribirse y también a retirar la planilla de inscripción, completar los formularios y también ya para que pueda garantizar el SAE, el servicio alimentario. Así ya tenemos toda la documentación de autorizaciones para traslado, para poderse la autorización de prácticas acuáticas y todo lo que implica el cuidado del niño en un marco seguro. Pero por ejemplo, estos días de mucho calor, a la mañana los chicos van a ir al balneario, ¿se van a encontrar con gente también que está en el balneario? Sí, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar, estuvimos trabajando con el municipio, si bien la Dirección General de Escuela designa guardavidas, vamos a trabajar en conjunto, el municipio puso a disposición los guardavidas del balneario, puso a disposición el balneario y con un coordinador de predio que va a ser Bolognese, que nos va a permitir poder coordinar la actividad y el número de chicos en el agua para no invadir y coordinar esta movilidad entre el turista, entre el usuario del balneario del ciudadano de Salto y el estudiante. Nuestra idea es poder movernos entre el balneario, la pileta del medio, la pileta del centro que va a estar sectorizada y espacios verdes para que adentro de la pileta haya alrededor de 20 chicos por tiempo y un tiempo determinado y de esa manera poder mirarlos y asegurarnos el cuidado de los chicos. La idea es asegurar por lo menos dos veces por semana que puedan ir al balneario, al menos, pero bueno, todo depende de la lluvia, lo digo así porque depende de la lluvia, depende de que por ahí hay días que amanece lloviznando, hay días que uno ve que el clima no acompaña, entonces no va a trasladar a los chicos a un lugar donde no estén seguros. Entonces por eso digo, la intención es poder garantizarles dos días en la medida de lo posible, después hay factores que inciden en que por ahí esto no se dé, pero esa es la intención. ¿El chico va a ir a la escuela de origen? O sea, que se inscribe en la escuela en la EP1. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo puntual, la EP29. El chico va a la escuela EP29, la EP29 se va a trasladar con sus docentes hasta el balneario, va a volver y va a comer en la escuela. Todos los días no, dos días a la semana. Y los otros tres días va a ser las actividades en la institución. Por ejemplo, los chicos de la escuela 1, ¿qué les queda? Los chicos de la escuela 1 van a hacer una dinámica parecida, los lunes, martes, miércoles van a hacer actividades en la escuela, los jueves van a ir al balneario y los viernes van a ir al balneario. Esa es la intención. Bueno, genial. Por un lado, eso de la escuela. Y ahora vamos a la parte emotiva de esto. ¿Te jubilás? Sí, me jubilo. Hoy es mi último día de trabajo en la Dirección General de Cultura y Educación. Agradecida. Agradecida a lo que el sistema educativo me brindó, a lo que la educación, a lo que la docencia me hizo crecer como persona, no solo profesionalmente, sino como persona. y agradecida también a Ricardo y a Camilo que me dieron la posibilidad en estos últimos años de mi carrera docente de conducir y de gobernar las escuelas de salto, pensando siempre en la mejora de las escuelas por el derecho de nuestras y de nuestros estudiantes. Pero sí, la verdad que estoy contenta por el camino recorrido. Ahora, te tomarás unos días de vacaciones, una semana, un mes. Después hay que volver al ruedo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Sí, un descansito y un despejar la mente, tratar de ir cerrando, digo, piste que hay que ir cerrando los chips, las ventanas. Hay que ir cerrando las ventanas de la jefatura, que siempre van a quedar algunas cositas, por las cuales voy a tener que volver por detalles, y después emprender un nuevo desafío junto a Ricardo y a Camilo, que Camilo luchó tanto por la universidad, por la UBA en el distrito, acompañarlo a él en este proyecto de garantizar el derecho de acceso a la universidad, siempre articulando con el nivel terciario y las propuestas que hay en salto, para garantizar el derecho de nuestros estudiantes, que no todos pueden ir a Buenos Aires a estudiar, no todos, la situación económica es muy compleja, y uno siempre tiene que pensar en todos. Y estudiar siempre te deja algo y siempre te permite acceder a mejores ofertas laborales, a mejores ofertas de crecimiento profesional, y también te hace que te vincules con otras personas, que te hace crecer personalmente. Por eso siempre digo, el título es tuyo, no te lo saca nadie. No te lo saca nadie, y te enriquece, siempre te enriquece. Gracias por la atención que siempre te dice con nosotros, y un excelente 2024. Lo mismo digo, gracias a la comunidad de Salto por estar, por acompañarme siempre en mi gestión, y muy feliz año nuevo con esperanza y con alegría.